Súbete a mi moto, ella aguantará, es el pecho de dos de los dos Y se nos está por venir la noche y ustedes ya lo saben, en este programa, después que cae el sol, se viene la fiesta Y estamos rumbo a Sarandí de allí Llego y te cuento de qué se trata, pero ponete el babero y prepárate Si le digo Sarandí de allí, ¿usted qué me dice? Está muy bien, durazno, pero en realidad, si le digo Cordero Pesado, ¿usted qué me dice? No, no es que lo esté insultando, asocie Sarandí de allí, fiesta del Cordero Pesado ¿Y usted qué me dice? Está bien, que es de día, tiene razón, pero también tiene una noche y explota y hay asado ¿Cómo le va? Voy a hablar con las damas porque con los caballeros Cuando hay dos mujeres y dos caballeros en una portera, digamos así como controlando el acceso Hay que hablar con las damas Ah, bueno, 500 pesos Vamos a hablar con los caballeros ¿Qué tal caballeros? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno maestro, seguridad de Florida, pero estamos en durazno, estoy equivocado No, no, está bien ¿Pero pedimos refuerzos? Exactamente Pedimos refuerzos Y posee usted 1.500, ¿qué va a hacer? Si no, con las muchachas ahí Podría haber venido algún tercer género, ¿no? Para poder charlar, pero no tengo salida No, está bien, por esta vez lo vamos a dejar entrar Vos tenías cara de bueno, ¿viste? Bueno, entonces vámonos yendo rápido antes de que se arrepienta Hay una cara atrás de unas patillas ahí que disparó, pará, ¿no? No dispara Un gusto ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Le avisaron que tiene las patillas ya para cortar, no? Sí, no, pero me dijeron que puedo esperar 20 años más todavía No me digas Sí, sí Estás como... Emi, así Es como el referente, el referente Inmediato, el patilludo inmediato ahí arriba Ahí está Estoy ahumando así, me estoy ahumando Pero preciosamente, ¿no? Sentí un calorcito de repente, dije, ¿cómo están viniendo esto allí en Mistral? ¿Viste? Están viniendo... Con un poquito de calor ¿Cómo estuvo hoy? Muy lindo, muy lindo Estamos acá disfrutando de... Ya clavamos el campamento, todo Sí, sí, sí Llegamos temprano y bueno, vinimos de El Pinar y Casarino Ah, de El Pinar, vinieron de lejos, digamos De lejos, lejos, sí, sí ¿Te trajiste toda la familia? Ah, sí, toda la tribu ¿El de gorro rojo? Decime que es hijo ¿Es hijo el de gorro rojo? Eh, hijo, eh, hijo, eh Porque si era novio de alguna hija, estábamos hasta las manos No, 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 no Que se arregle otro No, que se arregle El clavo ese Pero pará, ¿ayuda una mano o algo? Sí Está para hacer el pinta nomás No, está para pinta Está para hacer pinta Y a todos nos pasó, ¿no? Sí, sí Bueno, vos Con las patillas también está para mí Seguimos recorriendo los distintos fogones Mirá cómo está aquel Se lo agarré con el nylon en la boca Poca cosa pusimos en mi barilla No trajiste nada, ¿no? Yo no traje la moto Y unas ganas de comer, traje también ¿Y de tomar? También, porque ando, viste, mirá cómo estoy ¿Me notás? Una voz media tardía, René Bien de hombre Bien, como a Loquesman Una voz a Loquesman, digamos Gran patada Gran patada ¿Señora? Mi hija Sí Una amiga Ninguna hace nada, ¿no? ¿Eh? El único que trabaja sos vos, por lo que veo Sí, no, es ya tan de relax ¿Te avisaron o te enteraste acá? Digamos que venía nada No, me enteré ahora ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien ¿Vos sabés que te veía de allá? Y dije, está, tiene un tremendo parrillero ¿Venís a ver a mí? ¿Dónde te cobré? ¿Dónde que anda? ¿Dónde que anda el parrillero? Sí, ando por preparar a la vecina, pero está ¿Por preparar? La vecina ¿Qué pegaste de buena onda con la vecina? No sé, mi vecina es mi barrio Pará, ¿te trajiste la vecina? Sí ¿El vecindario sabe que te trajiste la vecina? ¿Ya se comenta en el barrio? ¿Dijiste que las mujeres son chumas? No, yo no lo dijiste vos, yo no le dije nada No solo las mujeres No solo las mujeres Ya se comenta en el barrio que hay buena onda Sí Y si vieran ahora la cara de la vecina Confirmarían que se vinieron a limpiar junto al parrillero Acá se han ido allí Claro, ahí va, ahí va, muy bien Ahora todo el barrio se está preguntando ¿Quién será la vecina? Algunos ya se imaginan, obviamente ¿Qué? No, que Luciano Vení, vení vos Porque me traje la tribu Ah, porque te trajiste el hijo también de la vecina El paquete El paquete completo Mire que hay un dicho que dice que Alarmaste el ternero para ganar la vaca ¿Y cómo viene eso? El ternero está complicando, pero bien ¿Cómo vas, Andrita? Bien ¿Contenta con la decisión? Contenta con la decisión ¿Contenta con la decisión? ¿Se le hiciste difícil o no? Un poquito difícil ¿Un poquito difícil? ¿Tuvo que hacer mandados? Sí, algunos Bien ¿Tengo que pagar alguna factura también? También, también Bien Bien, Sandrita ¿Y le trajiste al Gurí? Sí, mira Mirá, jugador de Juventus ¿Qué haces, capo? ¿Cómo la está pasando? Bien ¿El vecino bien? ¿Buena onda? Sí ¿Sí? ¿Tira algún mango? ¿Suelta algún mango? No No Si querés buena onda Que tiene que tirar algún mango Yo hubiera hecho lo mismo Seguimos recorriendo los campamentos Mucho gusto ¿Cómo le va? Encantado Un gusto Bien Villanueva Un placer conocerlo Bueno, Menece ¿Cómo le va Menece? ¿Está controlando que todo se desarrolle, digamos, bajo los...? Los tengo bien controladitos Son un montón de borrachos, pero... No solo son un montón de borrachos, sino que son un montón de borrachos jugando las cartas Lo que después trae mucho problema Eso es lo más peligroso Eso es lo más peligroso Sí, se juegan toda la guita Además, no, todavía no arreglaron el tema del ticket Y que no se vayan a gastar la guita, lo estoy cuidando Ah, no pagaron todavía Hay que pagar el ticket después Ni que hay que hablar Y vos estás vigilando que no se vaya ninguno Que no se vaya... Aquí estoy, además Yo soy la persona mayor de todos ahí El que tiene que mantener el orden, digamos Claro, muchachos Para que usted entienda a qué se refería Meneces Con una banda de... ¿De qué? De delincuentes Mirá lo que son Mirá, todo allí Pero no... Mirá esas caras Tenemos el clásico, la clásica cara, ¿no? Con la boina No, tengo una cabeza El tipo que habla con aquel, habla con este No, no sabe lo que es el otro ¿Y el personaje es él? El clásico pescador Un gusto ¿Todo bien, maestro? Todo en orden, perfecto Si mienten la pesca como en el truco Como era el ojo Como era el ojo Tenemos esto que no entra dentro, digamos, de los... ¿Todo bien? Todo bien De los estereotipos... Los western ¿Te gusta los western? Exacto ¿No entra dentro de lo autóctono, exactamente? No, exactamente La película de Koboy ¿Te gustan las películas de Koboy? Sí, espectacular ¿Eh? Acá vemos cada Koboy de novela ¿No viste Koboy allá que está allá? Y después tenemos esta cara ¿Todo bien, maestro? Que esto sí es autóctono Esto salió... Esto salió un cuadro de Blan, ¿entendés? Tranquilo, lo vio tranquilo Tranquilo, papá Acá, demostrando un poco a los compañeros cómo se juega Cómo se... Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? La que maneja el pan en una panchería es todo ¿Es todo? Uy, no sabés lo que cocino yo Pará, no Ya veo Lo que mejor me sale es abrir el pancho Yo lo sé Qué bueno, está Es la culinaria a mí, mamá En casa la lechuga y el tomate, viste Y acá el pancho Y acá el pan de pancho Está, seguro, más bien Se mataron hoy con la... Hay que venir a la fiesta del cordero pesado también a comer pancho, ¿no? Lo que pasa es que queremos fiesta, nos vamos para allá arriba Entonces algo rapidito Pará No sé qué es lo que querés Esa leña no es para el agua de los panchos, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Tienes tú? Muy bien, por suerte, muy bien Estaba preguntándome por qué tanto cuchillo así lo que tenemos es una... ¿Fuego? Una pizza Y después para cortarla ¿Pero la querés maltratar a la pizza? No, no, al contrario Pero usted es un especialista de la materia Más o menos Más o menos Este, y hay una cantidad de leña importantísima también, ¿no? Para... ¿Cuántas pizzas pensamos...? Salieron 12 pizetas 12 pizetas de este tamaño Ahí va Está muy bien Y comensales tenemos... Claro, es casi una pizeta Y vino otro de allá del fondo Que no sé si come o no come, pero... Toma, él toma No come, toma ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Amigo del pizero? Sí ¿Tiene antecedentes ya en la materia? ¿Cómo no? Campeones ya salimos, tenemos un título acá Pero en pizza Ah, en pizza también, sí De todo Pizza, guiso Eh... Gnocchi De todo Pero le traen una sandía y la pone a la brasa y te saca el primer premio también Hacemos verduras, las brasas, todo Todas las comidas que se le ocurra Eh... Paella, todo Se ve que no te quiere mucho porque lo que gritó fue... La sandía la tiene puesta Esto, esto es... Disculpa a él Vamos al club a hacer gimnasia y mira cómo quedamos ¿En serio vas al club a hacer gimnasia? El grupo de AEBU nosotros Ah... Somos... Bueno, pero si uno mira para allá y dice está muy bien Somos deportistas Hay gente fina, digamos, fina en su... No, todo deportista Todos deportistas estamos entrenando ahora para las próximas Olimpíadas Vamos a salir con el grupo Estoy de acuerdo con que de aquí para allá Todos tienen pinta de deportistas Todos, todos Hacemos anillas, paralelas, barra fija Todos, tenemos todos los títulos, todos Mucha barra fija estás haciendo Mucha barra fija también Y el codo también le damos García Vigil, encantado de saludarlo No me he dado cuenta que estaba acá Estamos dirigiendo los... Hay de la batuta Dirigiendo... No sé si serás García Vigil Pero dicen que sos el rey de la batuta Que es más o menos... ¿Te han confundido más de una vez con García Vigil? Ya no es nada nuevo para vos Me han discutido aparte Vos sos García Vigil No me discutas que no Vos sos García Vigil No sé si están jugando al Dígalo con Mímica O se pudrió todo en el campamento Porque están los tres hombres por un lado Las tres damas por aquel lado Las chicas parecen inglesas a punto de tomar el té Mirá lo que te digo ¿Qué pasó? ¿Hugo lío? ¿Hugo lío? Sí, sí, está bueno Cuidado ¡Opa! Venía por atrás con esta pala ¿Qué está intentando hacer con esa pala? ¿Por qué tan largo el mango de la pala? Porque como el fuego es muy intenso Y hay que hacerlo de... De lejos A la distancia Es un gran espantabago Espantabicho ¿Viste? Mostrás la pala y... Ah, sí, se borra Se borra No dejan tranquilo Son como topos Vale, voy a hablar con las chicas ¿Cómo le va? Rafa ¿Todo bien? Gusto ¿Hubo problema en el campamento o no? Estamos... Y estamos medio distanciadas La cosa está... Está complicada En un fuego de por medio Sí, 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 sí Y bien lejos, ¿no? Y en lo posible Y no han empezado a tomar Están escondiendo algo ahí Algo negro por ahí Pero dicen que es para cuando nosotros nos vayamos Ah, mirá Sí, así que... No se vayan No está complicada No, no, no Algo van a tener que compartir La gente joven trabajando ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Quería felicitarlo Porque la verdad que es el único que trabaja Los que deberían de ser responsables de algo Digamos, los mayores En cualquiera No, no, pero me están enseñando igual Así Ah, sí Yo nunca hago asado en realidad ¿Y es tu primer asado? No, no es mi primero Pero está Esperemos que quede bien por lo menos ¿Te dieron alguna instrucción? Sí, sí Me están ayudando ahí un poco Para que quede mejor, ¿no? ¿Cómo viene el primo? El primo viene espectacular ¿Que somos todos amigos, compañeros de trabajo? No, hermanos ¿Todos hermanos? Sí, somos hermanos Somos cuatro Uno falta ¿Falta uno? Sí, falta uno ¿No lo dejó la mujer o está viniendo? Yo creo que no lo dejó La típica, ¿no? Sí Ni con los hermanos Patricia se llama la mujer No lo dejó Porque con los amigos quizás Digamos, uno lo puede entender Claro Ahora que no lo deje venir con los hermanos ya Creo que quedó limpiando Porque el fin de semana, viste que se limpia más Estos dos son los asadores Dice el capataz Acá, acá Opa Está tomando color, ¿no? Sí Acá tenemos los menores Primera vez que hacen Estás derramando experiencia Qué lindo momento eso, ¿no? Lo lindo es compartir esto todo en familia, con amigos Ellos están estudiando en flores, en agraria Y se juntaron todos acá para compartir este momento muy lindo, ¿no? Con asar un cordero Y bueno, por supuesto, ni que hablar que ahora lo vamos a degustar, ¿no? Digo yo ¿Les diste una mano o estás? No, no, yo simplemente les digo Hacé esto o aquello Y ellos son los encargados de sacar yo Pero estás dando las indicaciones generales, digamos No, ahí, cuánto, cuánto, nada más Un cuánto, cuánto Está muy bien ¿Y cómo vienen? ¿Vienen bien los botijas? Miren, 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 miren Les quedan 25 minutos ahora No me digan 10 menos 20 tienen que entregar 10 menos 20 me entregan, le dijiste No, sí 10 menos 20 vengo Dale ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con permiso ¿Cómo anda, patrón? Y qué olfato que tenés ¿Viste? ¿Cómo? No vas a tomar nada ¿Cómo comer? No vas a tomar nada A tomar, bueno, lo que me invite Igual este, me gustaría primero hacer una basecita Bueno, ¿cómo no? No, no, ahora estamos trabajando Ella la doy al campamento Nosotros somos todos colados Todos colados ¿Pero esto lo trajiste vos o...? No, 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 lo trajo ella también Lo trajo la señora también La señora también Vos se lo estás picando para poder hacer algo, digamos Para no comer con culpa, digamos Ella tiene el choricito pronto ya Ese es mi hermano Perdón, el señor está... Es colado también Es el 222 ¿El 2? Llegó el 222 del campamento Te decía, estás cortando algo para no comer con culpa, ¿no? Claro, porque si no, viste Para invitar los vecinos que vienen Sí Bueno, ahí se colaron ¿Cómo la mano? ¿Qué está pasando? Mirá cómo están listos para mandarse un mannequin challenge acá Espectacular ¿A dónde ha llegado la red social y toda esta locura de la comunicación? Vamos, vamos, vamos Que este gaucho Este gaucho ¿De dónde es, gaucho? De acá De San Antien, sí Local Del corazón de la patria Le decís mannequin challenge ¿Y qué hace? ¿Sí? ¿Vos no tenía la trota de fiembre? ¿Vos tenías en el vaso? No, en el vaso ¿La trota de fiembre la tenía yo? Así no, no va a salir más ¿Qué tal? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y usted? ¿Dónde viene tanta gente a hacer cordero, no? Que me imagino que aparte vienen con aires, con ínfulas de especialistas Yo soy el mejor haciendo el cordero, esto es lo otro El hombre que asa para el restaurante debe ser un tipo... Ah, sí, pulido, pulido ¿Tiene algún primer premio que otro, seguramente? Sí, sí, varios, varios, varios ¿Qué afila que él...? Lo que pasa es que, veo, no cree lo que yo hago, veo ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es de Peñaroli, quiere empatar, veo Ah, ese es el tema ¿Algún secreto, digamos? Sí, varios, varios Varios secretos, que no se revelan No, algunos sí, algunos sí ¿Y algunos se llevarán a la tumba, digamos? Por supuesto Se hicieron botones las asadoras, ¿no?